¿Qué pasa con el partido? El partido acaba trayéndonos los tres puntos, pero yo creo que estamos haciendo las cosas bien y que si seguimos así tarde o temprano llegarán. Esa ilusión de salir a ganar el partido, de avanzar en la Copa y con esas ganas y esa ilusión saldremos el jueves. Luego en Liga te ayuda a tener más confianza y a salir más relajado y más con la cosa de saber que estás haciendo las cosas bien y que si seguimos por ese camino seguiremos adelante y avanzando. Y bueno, yo a disposición del míster si lo creo por tú. Uno puede estar para jugar el jueves, claro está.